Cuando salgan los pollitos del huevo Estarán piando y piando Unos serán de color amarillo Otros negros y otros blancos Mi gallinita está empollando Cló, 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 clá, clá Hoy no quiere a Frechon y se va Cló, cló, cló Hoy no quiere salir al canasto Cló, cló, cló Cló, clá, clá, clá Solo quiere quedarse empollado Cló, cló, cló Clá, clá, clá Cuando salgan los pollitos del huevo Estarán piando y piando Unos serán de color amarillo Otros negros y otros blancos Todos los pollitos harán pío, pío Cló, cló, cló Clá, clá, clá Con mucha hambre y con mucho frío Cló, cló, cló Clá, clá, clá Hoy los pollitos quieren jugar Cló, cló, cló Clá, clá, clá Hoy sí quieren salir del corral Cló, cló, cló Se convierte en canción y dice así Tengo que llenar el cielo de palomas blancas Por un mundo mejor con más amor y más esperanza Tengo que llenar el cielo de palomas blancas Por un mundo mejor con más amor y más esperanza Cló, clá, clá, clá Palomas blancas, glúgulas, frilón, naranjo y el manantial Ven y bebé de mi poza Que agua limpia siempre encontrarán Mono loco Mono loco Cualquier día Te van a pillar Mono loco Mono loco Mono loco No te rías más Un día estaba en la orilla ¿Cómo era? Un día Se me ha olvidado Un día estaba en el río Bañándose en la orilla Y llegó un cocodrilo Y casi casi lo pilla Y la cebra le dijo Corre Súbete en la palmera Porque aquí hay más de uno Que se comen las papas enteras Mono loco Mono loco Cualquier día Te van a pillar Ustedes tienen que contestar Tienen que decir Mono loco Mono loco Mono loco Mono loco Mono loco Mono loco Tienes que contestarme Tienes que decirme Mono loco Mono loco Mono loco Mono loco Cualquier día Te van a pillar Mono loco Mono loco Mono loco Mono loco No te ríes más No te ríes más El mono loco No para de reír El mono loco No para de bailar El mono loco Siempre dice que sí El mono loco siempre dice que sí El mono loco no para de bailar El mono loco siempre dice que sí El mono loco no para de soñar El mono loco siempre dice que sí El mono loco no para de jugar